¿Qué es el youtuber Juan Pablo Zurita? Es una iniciativa para que más de sus 20 millones de seguidores en redes sociales, donaran para construir 50 casas en la comunidad Oculan de Arteaga, Estado de México y que a un año no hay tantos avances. El youtuber y actor de Luis Miguel Aseria fomentó la solidaridad en las personas con almohadilla Lobear Mi México Campaña para ayudar a los damnificados. Entre las donaciones privadas, participaron Google con $500,000 y $250,000 de Eugenio Derbez. Entérate, damnificados piden un minuto de silencio a la misma hora del sismo del 19. Una vez en mayo Juanpa Zurita aseguró a través de Twitter que a partir de hoy habrá entrega cada dos o tres semanas. Sin embargo, hasta el momento solo han sido entregades cuatro de ellas. No es al aventón a punto de cumplir un año de la tragedia, internautas lo cuestionan sobre los progresos de la obra y esta fue la justificación de una de sus amigas de Juanpa. El youtuber Chilango ha estado publicando sobre el desarrollo de cada una de las casas, y así respondió a los medios que aseguraron que no estaba haciendo nada con los $25,000,000 de pesos recaudados. Y celebridades como Luisito Comunica, Berto y Facundo lo han acompañado al lugar para ver los avances. Además que sus fans no dejan de agradecerle y sentirse orgulloso por su idea solidaria. No te pierdas, sismos han causado más de 11.000 muertes. Es el fenómeno natural más peligroso en México. La fundación Echale a tu Casa está trabajando en conjunto con Zurita. Además, Enrigada, la plataforma digital creada por el cineasta Alfonso Cuarón, y donde Juanpa aseguró que rendiría cuentas de cada peso, no ha presentado ningún informe sobre las viviendas finalizados.